administrativo y no judicial. Nadie ha dicho el contrario. Dicho lo cual, sí que... Pero está reclamando un dinero malversado. Sí que creo que empieza a preocuparme lo que ya muchas veces denuncian desde el gobierno y desde las fuerzas progresistas del Parlamento. ¿Pero esas fuerzas progresistas te refieres a los de izquierdas? A los partidos de izquierdas, efectivamente no. Que es una politización en exceso de órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y como el Tribunal Supremo, todos ellos en interinidad, por supuesto que no se van a querer renovar porque el Partido Popular ha perdido las elecciones y por tanto sería asumir el resultado de las urnas y por tanto perder una mayoría que ya no le corresponde, y así mismo en el Tribunal de Cuentas. La cuestión, y yo creo que habría que hacer unas reflexiones, si todo vale para atacar al gobierno y sus planes de gobierno, y que nos pueden gustar tan poco en esta mesa como a todos. A lo mejor a mí no me gusta en absoluto lo que están haciendo. Me estoy perdiendo un poco. Vemos unos delincuentes que malversan y quieren utilizar fondos públicos para avalar lo que les corresponde y eso supone atacar al gobierno. ¿Por qué estamos seguros de que eso es así? Eso tendrá que decirlo la justicia, ¿no? O ya lo sabemos. Vamos a ver, el Tribunal de Cuentas ha dicho que detecta que sería una malversación que el Instituto de Finanzas, Catalán de Finanzas, pusiera esos avales. Y ahí en cambio... Y por eso ha pedido un informe a la Abogacía del Estado. Claro. Pero hay también muchos órganos que consideran que eso no sería así. En cualquier caso, lo que yo apunto es que hay una especie de ataque constante por parte del Poder Judicial y por parte de otro tipo de órganos al gobierno y que creo que eso, en un futuro, puede traer problemas a España. ¿Usted también es de la opinión de que los jueces hacen la oposición?